Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira, Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios, para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Alegre la mañana que nos habla de ti. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana, con el padre José Luis Alonso. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Papá Dios, con inmenso cariño, Jesús, su Hijo muy amado, nuestro hermano mayor, y el Espíritu Santo, con su amor y alegría, desean llenarnos de las mejores bendiciones de su corazón. Dichosos nosotros, si sabemos valorar ese tesoro que nos ha de inundar de inmensa alegría y cada día más. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Dice Jesús, el reino de los cielos se parece a un hombre que siembra buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, vino un enemigo y sembró cizaña. Y luego se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestra atención, nuestra preocupación, nuestro corazón, nuestra primera tarea es centrar todo nuestro ser en Jesús que nos envuelve con su amor y siembra semilla en cantidad y en calidad. Esto que puede parecer como decir que hoy es viernes, esto los seres humanos lo olvidamos fácilmente. Todos nosotros somos un terreno, un jardín, un conuquito muy amado de Jesús y Él continuamente nos está sembrando semilla en cantidad y en calidad. ¿Para qué? Para que nosotros con Él demos frutos abundantes y sabrosos. Cuando ponemos nuestro empeño en que Jesús nos trabaje, nos santifique, nos renueve, saque a flote ese universo de cualidades es cuando vemos las maravillas de Dios, pero cuando nosotros queremos ser los protagonistas y hacer demostración, entre comillas, de que somos campeones, que somos hombres y mujeres espectaculares, olvidándonos de que Jesús es el protagonista primero y principal. Damos golpes en nuestro lenguaje coloquial, hoy, mañana y siempre tenemos que poner nuestros ojos, nuestro corazón en el sembrador, en el que cultiva las semillas que Él siembra a manos llenas, nosotros ponemos nuestra pequeña buena voluntad. Y ahí está nuestra única riqueza, nuestra pequeña buena voluntad. Esto nos lo tiene que hacer comprender el Espíritu Santo con su luz divina. Porque nosotros, si somos un poquito conscientes de nosotros mismos, que nos conocemos mínimamente, porque, pues, enseguida nos damos cuenta que queremos iniciar, continuar y perfeccionar lo bueno de nuestra vida. Y eso lo deseamos, lo buscamos, lo afanamos, pero no lo podemos hacer realidad. Y porque no lo podemos hacer realidad, pasamos semanas, meses, años, y nos levantamos de la tierra, como se dice, ni para asustar a las cucarachas. Tenemos que volar, pero Jesús es el que nos da el motor, el que nos pone las alas en funcionamiento, y el que nos eleva cada día más hacia su corazón. En la palabra de Dios, que acabamos de escuchar, aparecen dos personas. Jesús, que siembra generosamente muy buena semilla en el corazón de cada uno de nosotros, y también nuestro mayor enemigo, el diablo, que siembra cizaña, semillas malas, dañinas, y luego se marcha. Día tras día, con alegría y agradecimiento, todos y cada uno de nosotros, centraremos nuestra atención, nuestro corazón, el terreno amado, mimado, favorecido, bendecido por Jesús, quien quiere hacer demostración de su amor, de su bondad, de su generosidad, sembrando continuamente de día y de noche semillas de altísima calidad para nuestro provecho, felicidad, crecimiento personal, y para beneficio y salvación del prójimo. Lo mejor, lo más valioso de cada uno de nosotros, hijos muy queridos de Papa Dios, que somos el cuerpo de Cristo, tenemos dentro de nosotros un universo de cualidades y posibilidades que hemos de descubrir, conocer, valorar, con y desde Jesús, quien ha de ser cada día más y más el amor de nuestra existencia personal, convencidos de que sólo unidos a Jesús con el amor del Espíritu Santo, es como podemos valorar lo que somos, lo que valemos y lo que podemos. Y cuando ponemos alma, corazón y vida en Jesús como el protagonista, como el conductor, como el guía, como el Señor de nuestra vida personal, es cuando nosotros somos vencedores e invencibles y el enemigo, el demonio, nunca tiene posibilidad de sembrar cizaña en cada uno de nosotros. Pero cuando el ser humano, seamos muy teólogos, seamos muy especialistas en la Biblia, seamos hombres de la iglesia, seamos personas increíblemente famosas, si nos imaginamos que podemos lograr beneficio, crecimiento e impedir el trabajo del enemigo, nos llevamos muchas sorpresas y vemos como la cizaña aparece en nuestra vida, en nuestra conducta, y nos echamos las manos a la cabeza y decimos, ¿cómo es posible que yo haya podido llegar a este extremo? Ni por imaginación hubiera hecho yo esta locura. San Agustín, que era un hombre muy santo y muy sabio, decía, no hay pecado que un ser humano haya cometido que no lo podamos cometer los demás si nos falta la gracia divina. Nosotros somos hombres y mujeres que tenemos muchos deseos, mucha voluntad de demostrar que somos grandes, gloriosos, santos, perfectos, pero tenemos que estar cada día más convencidos de lo que nos declara Jesús. Sin mí no podéis lograr nada. No dice alguna cosita, un poquito, algo, nada. Esto que parece que lo sabemos lo olvidamos con una facilidad asombrosa. Tenemos que pensar cada día Jesús nos pide a cada uno con inmenso amor, alegría y emoción, déjame ser tu Señor, tu conductor, el motor de tu vida, el amor de tu vida y verás las maravillas de Dios. Los santos, que son hombres y mujeres como nosotros, tomaron muy en serio a Jesús, su amor, su bondad, la necesidad que todos tenemos de Jesús y pusieron alma, corazón y vida en vivir en íntima, continua y gozosa comunión con Jesús. La pregunta nos hace esperar. ¿Por qué unas personas son fecundas, hermosas, gozosas, dejan huella en multitud de hombres y mujeres, mientras otras son conflictivas, agresivas, amargadas, problemáticas, fuente de lágrimas y de sufrimiento? es cierto y muy cierto que cada persona, seamos varones o mujeres, somos un misterio, un universo impredecible y desconcertante, pero con absoluta certeza podemos declarar y asegurar que con Jesús podemos lograr lo que nunca hemos imaginado, cómo experimentar la fuente de milagros, de cualidades, de virtudes, de maravillas, pero cuando nosotros nos confiamos, yo soy buena gente, soy de un grupo, voy todos los días a la iglesia, leo la Biblia, yo tengo mucha hambre de Dios, ¡ah! muy bien, muy bien, pero ¿quién es el motor de tu vida? Es Jesús con el amor y la alegría del Espíritu Santo o es tu esfuerzo o es tu empeño, es tu decisión de ser esa maravilla que tú has soñado y en el momento menos pensado te das un golpetazo, una caída que tú dices ¿cómo es posible? Sí, porque eres barro y no puedes nada por tu esfuerzo todo lo que tú quieres lograr tiene que ser obra de Jesús con el Espíritu Santo con su amor y tú añades tu pequeña buena voluntad todo ser humano normal quiere, desea ser bueno amable admirable santo pero lograrlo por nuestras propias fuerzas personales es imposible somos verdaderamente humanos libres felices dueños protagonistas cuando Jesús toma el volante de nuestra vida y nosotros a su ladito queremos viajar con él los especialistas en el estudio de la vida y conducta de los seres humanos declaran y aseguran que la inmensa mayoría de varones y mujeres solemos estar dormidos desparramados centrados de tal manera en el trabajo y preocupaciones de cada día que la superficialidad el agotamiento nos impiden conocernos ser vivientes dueños y señores de nuestra propia vida y de todas las cosas que papá Dios ha depositado en nuestras manos nos sorprenderemos de ver cuánta cizaña cuánta hierba mala aparecen y dañan a las personas de toda edad y clase social que no sólo malogran su vida personal sino que son fuente de dolor de sufrimiento allí donde viven y trabajan sin advertir que están creyendo pretendiendo dirigir su vida con su esfuerzo con su propia voluntad y la cizaña la hierba mala aparece de día y de noche y esto hermanos lo vemos en obispos en cardenales en laicos comprometidos en políticos en economistas en aquí también dice aquí el amigo el amigo habrán dice que también aquí aquí en nuestra querida radio emisora radio natividad aparecen los de caritas buenas que vienen creyendo poniendo de relieve miren qué esfuerzo qué empeño qué voluntad tengo dice la palabra de dios el que esté de pie que cuide no se caiga por eso yo les pido a ustedes con mucha sinceridad y humildad y confianza que tienen que rezar por nosotros los sacerdotes que porque tengamos a dios en nuestras manos cada día sobre todo en la eucaristía no estamos libres de la cizaña de la hierba mala de darnos un tremendo disgusto una caída una mala actuación jesús nos recuerda el espíritu humano está pila está dispuesto pero la carne es débil y que hacemos la mayoría de los seres humanos hay es que soy humano nada de que eres humano eres pecador eres un confiado en tu esfuerzo en tu voluntad en tus pretensiones te has olvidado te has descuidado de jesús y el enemigo que no duerme ha sembrado en ti la cizaña esto es tan real es tan continuo que ya nos parece es tan normal vemos a un a un hombre que es un corrupto y decimos bueno es un corrupto porque tiene la oportunidad de poder robar no este es un hombre que engaña a su mujer bueno es que es un un ser que que anda buscando una mujer que engaña a su marido un hombre que está en su negocio explotando y aprovechándose del prójimo y dice bueno es que es un un comerciante no 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 tenemos que ser sinceros tenemos que ser valientes y tenemos que decir yo estoy mal porque no me apoyo en jesús porque yo no me centro en el espíritu santo y mi carne es pecadora y como soy hijo todavía de Adán pues yo cometo acciones que me avergüenzan que me degradan que me esclavizan que dan mal ejemplo que traen problemas en la familia o en la parroquia o en el grupo en el que yo estoy participando tenemos hermanos una tarea hermosísima poner alma corazón y vida en jesús porque él siendo dios pone alma corazón y vida en un poquito de polvo y ceniza como somos los seres humanos y jesús no saca ningún beneficio no necesita poner su interés su amor su generosidad en este polvito o tierra que somos nosotros pero nosotros qué beneficio tan inabarcable el experimentar que con jesús somos vencedores e invencibles somos unas personas maravillosas que dejamos huella que somos vidas gozosas vidas fecundas vidas admirables y cuantos alaban a dios por nuestra causa y se animan a imitar nuestro ejemplo qué mensaje tan necesario tan esencial tan apasionante jesús pone todo su ser divino todo su amor toda su bondad toda su generosidad en usted en usted que está escuchando en quien habla en cada uno de nosotros y nosotros tenemos que decir también hemos de hacer lo mismito cada día jesús yo quiero apoyarme en ti quiero poner alma corazón y vida en ti y quiero que tu amor tu espíritu santo me guíe en mi diario vivir para que todos me admiren a mí y te alaben y te glorifiquen a ti vamos a escuchar la canción de san jose porque nos va a animar para que nosotros pongamos también como él nuestro corazón nuestra atención nuestra mayor alegría en jesús como lo hizo él radio natividad más que una radio una bendición alabando a dios en todo tiempo nuestro gozo personal ha de ser siempre jesús dios eterno hombre verdadero quien nos ama de verdad con todo su amor pase lo que pase y para lograr este anhelo profundo continuo de nuestro corazón personal el espíritu santo tiene que tener cada día mayor importancia en la vida de cada uno de nosotros porque porque él nos tiene que impulsar suave y continuamente a que acudamos a san jose y le tengamos especialísima devoción convencidos de que este nuestro santo es especialista número uno en enseñarnos a vivir centrados en jesús apoyados cada día más en su amor y que cada uno también nos centremos cada día más en jesús porque ahí está el secreto de nuestra felicidad ahora en esta vida y por toda la eternidad en el cielo san jose vivió centrado en jesús convencido de que contemplando la humanidad sacratísima de jesús que aparecía como un niño o como un joven podía penetrar y conocer la divinidad y así lograr lograr una unión íntima verdadera profunda creciente con dios hecho hombre asombrado agradecido feliz de constatar que cada una de las profecías que había hecho dios por medio de los profetas se estaban cumpliendo en jesús verdadero hombre no sólo reafirmaba su decisión de vivir centrado en jesús sino que alababa y bendecía a dios por esa increíble gracia y privilegio nuestro santo el esposo amadísimo de la virgen maría fue siempre un hombre muy activo alguien que valoraba el trabajo que pasó mil tribulaciones y apuros por causa de la pobreza ya que el trabajo escaseaba y cuando lo había estaba muy mal remunerado viéndose obligado a salir a por los pueblos vecinos para asegurar la alimentación y las necesidades más elementales de su familia pero al mismo tiempo mantenía firme su fe su confianza en papadios y nunca perdió su paz interior su alegría su esperanza repitiendo una y otra vez la palabra de dios quien confió en dios y quedó defraudado san jose pensaba meditaba de día y de noche si papadios me ha confiado a jesús su hijo muy amado como no va a facilitarme todas las cosas materiales espirituales que yo necesite esta verdad era la que movía la vida de san jose y la mantenía la alimentaba muy dentro de su corazón que no solo le inundaba de gozo y agradecimiento sino que le impulsaba a alabar a dios con inmensa alegría incluso en los momentos más duros y amargos de su vida personal o familiar por lo que nada ni nadie podía quitarle la paz interior sino que aprovechaba todas las situaciones sobre todo las duras y penosas para mostrar que él vivía centrado en jesús y quería con jesús poner de relieve su grandeza personal su categoría divina nunca nunca nadie ni en su casa ni en la calle ni cuando estaba trabajando nadie le vio triste molesto quejándose de ser pobre de no tener trabajo de estar pasando apuros o críticas y cuál fue el secreto de la vida de san jose el saber que jesús le amaba y era el centro de su corazón san jose sabía saboreaba que ese niño que parecía externamente uno más era el dios que centraba toda su persona en su pequeña buena voluntad por lo que vivía gozoso agradecido sirviéndole de día y de noche con todo su corazón pero también enamorado de la virgen maría a la que amaba y la trataba como su reina y señora qué bueno que todos nosotros tengamos la alegría de vivir con san jose porque san jose nos recuerda cada día mi vida fue muy hermosa fue muy gozosa fue muy admirable aunque fue muy penosa y muy trabajosa porque yo vivía centrado en jesús y tenía un cariño muy grande creciente continuo a la virgen maría a veces algunos autores al presentarnos la vida de un santo o de alguien que fue muy famoso nos lo presentan de una manera que nosotros decimos este santo no me ayuda nada porque hace cosas tan raras tan espectaculares tan asombrosas que no están al alcance mío pero cuando uno camina con san jose se da cuenta de que la vida de san jose la podemos imitar toditos casados y solteros varones y mujeres ricos y pobres porque porque fue una vida centrada en jesús san jose conocía el amor tan grande que dios le tenía y creía en ese amor y tenía la compañía más asombrosa y admirable la de la virgen maría fíjense que no es que estaba flotando en el aire que estaba haciendo cosas espectaculares raras difíciles no un hombre que lo miramos y decimos igualito que nosotros un hombre que se valoraba como varón de pies a cabeza que estaba en su pedestal y hacía sentir en el pedestal a su esposa y a cada persona que pudiera encontrarse en su diario vivir y tenía sus ojos su corazón su atención su preocupación centrada en jesús en esa humanidad de niño o de joven y él a través de esa humanidad penetraba en el corazón de cristo dios y para que no se deshumanizara o se desorientara san jose tenía un cariño muy grande hacia la virgen maría hacia cada mujer no tenían que decirle mira que en esta mujer está los ojos de su esposo y cuidadito porque te puede dar un disgusto no san jose decía yo veo a cada mujer con mi corazón lo veo o la veo con toda pureza con toda sencillez con toda la alegría admirándola como una obra increíble de dios y esto lo que tenemos que vivir cada uno de nosotros que jesús nos centre en él en su amor y luego cada varón que sepa admirar a la mujer valorarla respetarla cuidarla mimarla sobre todo si es su esposa o su hija o su cuñada esto tenemos y la mujer también tiene que hacer lo mismo con cada varón que triste hoy vemos a tantos seres humanos que están muy muy rotos muy desquiciados espiritual o afectivamente no saben valorarse como templos de dios y como no se valora a sí mismos tampoco valoran al sexo opuesto o complementario san jose nos anima a que tengamos siempre su protección y acudamos a él en todas nuestras necesidades todos estamos llenos de necesidades corporales personales espirituales familiares laborales y tenemos que tener una ayuda y esa ayuda nos la ha dado papá dios en san jose esto no es hablar porque queremos emocionarnos y queremos descubrir el agua tibia no 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 es porque nuestra riqueza que el espíritu santo nos descubre es para que la valoremos todos los santos y los que todavía no somos santos tenemos que acudir a san jose porque él está puesto para servir a jesús en cada hombre y en cada mujer no nos quejemos no nos lamentemos si tenemos situaciones humanamente imposibles y que nos preocupan o nos angustian si no acudimos a san jose no tenemos derecho a quejarnos ni a lamentarnos ni a protestar contra nadie cada uno tiene que escuchar lo que nos dice papa dios acudan a san jose y hagan lo que él les diga san jose es el santo de los santos el santo que vivió centrado por completo en jesús cuando estaba en nazaret y ahora que está en el cielo está centrado en jesús en cada uno de nosotros dichosos si sabemos valorar esa protección esa compañía esa ayuda que hemos de aprovechar cada día más vamos a escuchar una canción mariana para que así como estamos recomendando el cariño la devoción a san jose crezca nuestro cariño filial entrañable continuo contagioso a la santísima virgen nuestra madre todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial natividad 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 una vez más nos acercamos a nuestro hermano y amigo el padre martín quien con mucha sencillez y con su propia experiencia quiere que seamos vivientes que estemos luciendo la verdadera alegría la que da Jesús y esa nada ni nadie nos la puede quitar vivir llenos de alegría y dando alegría a un autor muy conocido en Europa le preguntó a alguien cómo se las arregla para estar siempre contento y este nuestro personaje ha confesado cándidamente que eso no es cierto que él también tiene sus horas de tristeza de cansancio de malestar entonces sus amigos insisten cómo es que sonríes siempre que subes y bajas las escaleras de tu edificio cantando o silbando que tu cara y tu vida parecen estar siempre iluminadas y este autor ha confesado humildemente que frente a los problemas que a veces tiene dentro él conoce el remedio aunque no siempre sabe utilizarlo salir de uno mismo es preciso buscar la alegría donde está primero en el propio corazón si somos templos de Dios y Jesús está siempre con nosotros pues podemos buscar también esa alegría en las flores en la mirada de un niño en una flor en un paisaje en un hermoso libro sobre todo la Biblia y sobre todo es preciso interesarnos de verdad por los demás comprender que ellos tienen derecho a vernos alegres y entonces entregarles ese fondo gozoso que hay en nuestra alma por debajo de las propias amarguras y dolores para descubrir al hacerlo que cuando uno quiere dar felicidad a los demás la da aunque él internamente lo esté pasando mal ya que al dar alegría ánimo a los demás también nosotros la experimentamos me gustaría dice nuestro padre Martín que empezáramos por descubrir algo que muchos olvidan que ser feliz no es carecer de problemas sino conseguir que esos problemas fracasos y dolores no nos quiten la alegría y sobre todo la esperanza de poner de relieve que somos dueños de nuestra propia existencia y que el Espíritu Santo es el que quiere que nosotros sepamos sacar provecho hasta de nuestras tribulaciones la felicidad está en la base del alma en esa piedra sólida en la que uno está reconciliado consigo mismo lleno de seguridad de que su vida sabe a dónde va y para qué sirve sabiéndonos y sintiéndonos nacidos del amor personal de Dios cuando uno fundamenta su vida en esta plataforma misteriosa maravillosa del amor que Jesús nos tiene todos los dolores y amarguras quedan en la superficie sin conseguir anular ni destruir la alegría profunda que es don del Espíritu Santo luego luego está también la alegría exterior y esa como podemos entender fácilmente depende de que tenemos que salir continuamente de uno mismo no puede estar alegres quien se pasa la vida enrollado dentro de sí mismo dando vueltas y revueltas a las propias heridas y situaciones difíciles autocomplaciéndose en esa tarea tan amarga y tan negativa y destructiva que es estar enrollándonos en nuestros propios problemas la alegría está quien vive con los ojos abiertos el corazón abierto de par en par y valorando a cada persona porque toda persona trae un mensaje de amor para cada uno de nosotros y luego tenemos muchas cosas hermosísimas y estimulantes estimulantes en los niños en los ancianos en las personas simpáticas en tantas cosas buenas en libros la biblia sobre todo la alegría es donde dios es obra del espíritu santo pero también es tarea de cada uno de nosotros tenemos que vivir involucrados sinceramente en la vida de los prójimos descubrir que los que nos rodean tienen derecho ay 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 que tienen derecho a vernos sonrientes cuando se acercan a nosotros mendigando buscando comprensión acogida amor y cuando uno no tiene la menor gana de sonreír entonces hay que hacerlo doblemente porque lo necesitan los demás y lo necesita la pobre criatura que somos nosotros cuando estamos enrollados en nosotros mismos no hay nada más sanador estimulante que la sonrisa la felicidad es lo único que se puede dar si queremos esto es más cierto que cuando brilla el sol todos tenemos luz y calor pero a veces ponemos cara como que se nos ha nos hemos tragado el mango de una escoba enrollados preocupados como si fuéramos nosotros los únicos que sufrimos en el mundo todo lo que estamos diciendo puede parecernos disparatado pero es muy cierto cuando uno se afana por dar a los demás la felicidad esta empieza a crecernos dentro vuelve a nosotros de rebote y es una de esas extrañas realidades a las que solo podemos acercarnos cuando las damos este puede ser uno de los significados de la frase de Jesús quien pierde su vida la gana que traducido a nuestro tema podía expresarse así quien renuncia a enrollarse en su propia situación personal y se dedica a fabricar la felicidad de los demás terminará encontrando la propia que hermosa sería nuestra vida si nos levantáramos con una sonrisa como nos la pone Jesús que nos mira con infinito cariño y ternura y nos dice quiero verte viviente quiero verte admirable quiero verte sonriente quiero verte que todos te elogien y quieran invitarte todos nosotros tenemos una hermosa tarea anticipar el cielo a cuantos más podamos a veces pensamos o imaginamos que tenemos que hacer cosas espectaculares hacer milagros hacer cosas increíbles no 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 el cielo aquí abajo está construido está dispuesto para aquellos que valoran los detalles todos queremos la felicidad pero pocos los que la quieren dar y por eso vemos tantas caras avinagradas inexpresivas feas que nos desaniman y tenemos que decir Jesús quiere brillar en cada uno de nosotros Jesús quiere que nos admiren a nosotros y le alaben a él hoy no lo podemos olvidar se celebra en la iglesia universal la fiesta de san juan maría vianney un hombre que era en el seminario era un retrasadito intelectualmente hablando casi casi que no le permiten recibir el orden sagrado del sacerdocio y los superiores el obispo y su y su sus apoyos o colaboradores pues dijeron este pobrecito curita lo llevamos a una aldea perdida allí donde bueno esté haciendo lo que buenamente pueda miren este caserío perdido y olvidado de la inmensa mayoría de los franceses porque este santo era francés venían miles fíjese venían miles a buscar la ayuda el consejo el sacramento de la confesión de este curita medio torpe medio pobre medio que no tenía ningún título pero dios confunde a los sabios con la humildad de los pequeños este hombre hizo maravillas por porque porque él sabía que no era nada pero jesús lo era todo en él y hoy es el santo el patrono de los párrocos ojalá que nos acercáramos a nuestro párroco para felicitarle para animarle que a veces miren nosotros los sacerdotes recibimos muchas críticas muchos desaires y necesitamos también recibir una palabrita un elogio una felicitación no tenemos que ser pichirres tenemos que ser positivos y decir yo no me fijo en el en lo exterior me fijo en lo que significa este hombre para mí para la comunidad así que hermanos tengamos esa alegría de saber que Dios engrandece a los que se reconocen pequeños y débiles y que hoy el Espíritu Santo nos invita a todos a todos a felicitar a nuestro párroco es un deber que ha de brotar de nuestro corazón agradecido porque porque el que es agradecido es bendecido y favorecido así que a todos muchas gracias por su amable atención que pasen un día lleno de amor de alegría sonriendo y que no nos olvidemos que hay personas que están en la penumbra pero que son muy provechosos para nosotros aquí tenemos a nuestros amigos a Abraham Pereira y a su querida esposa Raquelita que están trabajando para que los programas lleguen a nuestro corazón así que una vez más que sigamos orando unos por otros y nos veremos próximamente con la bendición de Dios Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana